Sí, la verdad que pudimos entregar 18 microcréditos, o sea, 18 personas emprendedoras que, bueno, vinieron con el pedido hace bastante tiempo, ya fuimos trabajando con ellos, así que llegamos a concretarlos en este caso. ¿Emprendedores nuevos o algunos ya también había que vienen creciendo y se les entregó también? No, no, son todos emprendedores nuevos, si bien algunos ya están en actividad y otros que ya empiezan a iniciar la actividad, pero, bueno, estamos tratando de acompañarlos, de hacerles seguimiento y, bueno, seguir con ellos hasta que puedan seguir progresando. Rubros disímiles, ¿no? Sí, sí, hay rubros muy variados, hubo una fábrica de patas, una persona dedicada a un dentista, un odontólogo, sí, muchas actividades. ¿Es mucha la gente que reciben diariamente buscando estos apoyos crediticios en la introducción? Bien, viven en muchas personas, la verdad que la recepción es bastante grande, pero, bueno, la idea es que también desde la dirección tratamos de que se den cuenta que algunas actividades tendrían que innovarlas un poco más, como para poder crecer, porque por ahí están acotados mucho al mercado local, y, bueno, la idea es que ellos puedan buscar mercados alternativos y mejorar un poco su actividad y a partir de ahí, sí, o sea, poder asesorarlos en ese sentido y decirles qué les haría falta para poder acceder al microcrédito. Sí, que trasciende un poco lo que sería un microemprendimiento familiar, digamos. O sea, que empiece como eso, pero que se vaya expandiendo también. Claro, se trata de ayudar a todos los, digamos, a todos los sectores, sobre todo a los que no están bancarizados, a los demás bajos recursos. La cuestión es que, bueno, hay que ir trabajando con ellos también como para que este microcrédito llegue a buen puerto, ¿no? Lo de hoy fue una cifra importante, la que se otorgó. Sí, sí, la verdad que fue un monto bastante grande, así que, sí, la verdad muy contento con eso. Y eso es producto de la devolución que se viene haciendo. Gracias, sí, gracias a Dios no se tocó el presupuesto, solo se hizo con la recaudación de este año. Por suerte, en estos últimos meses ha mejorado bastante el coeficiente de recaudación, así que sí, ha mejorado y por eso nosotros pudimos otorgar los 18 microcréditos.